Ahora estás cáncer free, ahora no tienes cáncer, ahora estás libre de cáncer. Hola, aquí estoy de vuelta después de seis semanas de operación para contaros que estoy ya casi recuperada, me he recuperado bastante bien, lenta, pero bastante bien, y deciros que ayer tuve la reunión con el oncólogo y con la doctora Delia, y bueno, que son súper buenas noticias, las quería compartir con vosotros. El oncólogo dice que supuestamente estoy curada, que no hay evidencia de cáncer, así que súper bien, lo hemos conseguido. Y lo hemos conseguido gracias a que no nos conformamos al principio con el diagnóstico que nos dieron, y hemos estado luchando y hemos estado buscando otras opciones y todo, y gracias a Hannah, todo el apoyo que he tenido, y gracias al apoyo que he tenido de la familia y de todos también, de los amigos. Y nada, a celebrar. El oncólogo nos dijo que voy a tener más quimioterapia, empieza la semana que viene con la quimioterapia, van a ser tres meses más de quimioterapia, y también nos dijo que a partir de los nueve meses, que a los nueve meses si ha quedado algo, es cuando se va a ver. Así que vamos a cruzar los dedos para que esté completo alimento limpio y no quede ninguna celulita, no haya quedado por ahí ninguna célula suelta. Y si ha quedado alguna célula suelta, pues que ahora la quimio la mate. Y bueno, también la doctora me ha dicho que sí o sí que me tengo que poner la quimio, porque al parecer no me ha quitado tres, había cáncer tres ganglios linfáticos, lo ha quitado. Entonces no explicaba que hay que hacerlo, porque si ha quedado alguna celulita puede saltar, ir a los pulmones o puede ir a algún sitio y no. Entonces nada, pues a celebrar que estoy curada y nada, cruzar los dedos y seguir pidiéndole al universo que siga esto bien y que no vuelva. Esperemos que no vuelva ni en nueve meses, ni en nueve años, ni nunca más, ¿no? Pero bueno, son cosas que nunca se sabe. Esperemos que no vuelva y ya está. De momento estoy curada a vivir y a celebrarlo. Y muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Lo hemos conseguido. Cuando la siguen, la consigues, como se dice. Voy a decir unas preguntas, ¿vale? Sí. ¿Cómo estás de peso? ¿Cuánto pesas ahora mismo? En mi peso, peso cuarenta y ocho. En el peso del hospital que me han pesado, peso cincuenta y dos. Cincuenta y uno. Ay, perdón, cincuenta y uno. Vaya diferencia. ¿Qué tal estás durmiendo? Regular. ¿Tu nivel de actividad? O sea, ¿eres capaz de caminar, por ejemplo, ahora mismo lo que eras capaz de caminar antes de la operación? Antes de la operación caminaba más, ¿no? No. A ver, en el TAC que me mandasteis, que no tengo el informe, pero bueno, viendo las imágenes, en principio está todo bien. Queda un poquito de líquido, que no quiero que te asustes cuando lo leas porque seguro que lo van a informar los radiólogos, pero que no es astitis, que simplemente es el líquido, ¿te acuerdas el que salía por los drenajes? Sí. Ese líquido maceroso, pues es lo mismo, ¿vale? Hay alguna pequeña lengüeta de líquido que es completamente normal en este momento del postoperatorio y que seguro que en el siguiente TAC ya se ha reabsorbido, pero quiero que estés súper tranquila porque es lo normal. Es un líquido inflamatorio por la cirugía, no es un líquido patológico, ¿vale? Vale. Vale. Sí. Luego, en todo el informe enorme que te estoy compartiendo ahora, como ves, bueno, pues quitamos lo que era la cicatriz previa, ¿vale? Que aquí no había células malignas, pero como te dije, la cicatriz previa siempre se quita por si hay algo que se ha implantado en esa zona de tumor. Después tenemos toda la parte del peritoneo que fuimos resecando, de toda la peritonectomía, de todo el peritoneo parietal, que como ves, pues efectivamente estaba invadido por la adenocarcinoma de tipo intestinal y además es un poco agresivo porque está rodeado por estromadesmoplásico, como dice el patólogo. Toda la parte de peritoneo y el paréntema hepático que quitamos, o sea, la cápsula, esta parte que dicen ellos de peritoneo es la cápsula del hígado, la cápsula de Ollison, que te dije que también quitamos, ¿vale? Porque sobre la superficie del hígado había también implantes tumorales y como ves, pues el patólogo confirma que efectivamente hay también infiltración. La vesícula biliar, pues como ves, había también implantes sobre ella, por eso la quitamos, ¿vale? Y como ves, el patólogo confirma que efectivamente hay afectación en todo el tejido adyacente a la vesícula. Los apéndices epiploicos son pequeñas bolitas de grasa que rodean al intestino grueso. Entonces, en todas las que vimos que podía haber algo de tumor, las quitamos, las mandamos a analizar el patólogo y efectivamente, pues también había allí afectación por el tumor, ¿vale? Toda la parte del útero, ya ves que el patólogo estaba extensamente infiltrado por el cáncer, ¿vale? Que infiltraba, además, hasta la parte del cérvix, que luego hacemos una ampliación de resección, que hay infiltración a nivel de todo el miometrio, que hay afectación de toda la pared del miometrio, de toda la capa del músculo del recto, que llega hasta la mucosa o se estaba afectando toda la pared del recto, que por eso te dije que quitamos todo en bloque. El útero, la parte superior de la vagina y después ya todo el recto, porque como ves, estaba todo muy, muy invadido. Las trompas y los ovarios también, ¿vale? Y dos de los ganglios linfáticos, pues estaban también ya afectados. Todo el peritoneo que quitamos de la zona adyacente a esa gran bola de tumor que tú te tocabas, obviamente también estaba invadida, ¿vale? Y después en la parte del colon que nosotros quitamos, que quitamos el colon más los ganglios hacia los que drenaba el colon para ver si había afectación, uno de esos ganglios estaba afectado, ¿vale? Luego ya ves que los rodetes de la anastomosis del recto que nosotros utilizamos estaban libres, ¿vale? Y que solamente allí había inflamación, pero que no había cáncer. Entonces, pues lo que ya sabíamos es un tipo de cáncer que aquí no se identificaban células en anillo de sello. Es una adenocarcinoma de tipo intestinal con algo de diferenciación mucinosa, pero menor de un 5%. Y que como ves, pues eso, que estaba todo lo que quitamos estaba invadido y que hay afectación en 3 de 16 ganglios. Y por eso te comentamos que de cara al posoperatorio es muy importante con este tipo de tumor de la adenocarcinoma intestinal hacer después unos ciclos de quimioterapia, ¿vale? Vale. Que eso me imagino que ya lo habíais hablado con el oncólogo de allí. No sé si lo habéis comentado ya, si habéis reunido con él. Sí. Nos habéis reunido esta mañana, ¿no? Sí. Y nos ha dicho que de dos tipos de quimio, que sería o Folfox o la otra. O Capox. O la otra. Capox. O Capox. Hombre, a ver, yo la verdad es que prefiero que sea Folfox. Folfox. Vale. Sí. Que después de una recepción completa, o sea, Capox es más como para una segunda línea o pacientes que no toleren los fluoruracilos, pero yo te veo muy bien como para recibir por lo menos 6 ciclos de Folfox y yo creo que sería lo ideal. Es un tumor que, como vemos, es agresivo, que hemos quitado todo, 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 pero que, como ves, está incluso también que me ha saltado a los ganglios, con lo cual, entonces, como te estaba diciendo, que lo ideal, y yo te lo voy a poner en el informe que yo siempre elaboro después de estas consultas, ¿vale? Que te hago un informe completo. Te lo mando traducido al inglés también, si queréis, que nuestra recomendación desde aquí es que hagas Folfox por lo menos 6 ciclos. Vale. Y luego, yo sé, porque yo sé que tú eres muy consciente de todas estas cosas que te va a preocupar, la toxicidad que va al resto del cuerpo te va a producir la quimioterapia. No te preocupes. Es verdad que la quimioterapia es agresiva hacia una posible célula tumoral, pero que también tiene sus efectos secundarios sobre el resto de los órganos. No te preocupes. Cuando finalices el tratamiento de quimioterapia, te pondremos, te recomendaremos, que seguro que lo vas a querer hacer, un tratamiento para disminuir un poco esa proinflamación y esos efectos que puede tener la quimio sobre otros órganos. ¿Vale? Vale. Vale. Y además le han dicho que no es necesario para Juana tomar más panitumumab porque no hay efecto. No, el panitumumab obviamente no hace falta, en eso estoy completamente de acuerdo. Vale. Al no haber enfermedad macroscópica, ahora ya no hace falta. El panitumumab era para intentar ponerte en respuesta el tumor. Ahora no hay tumor. O sea, ahora estás cancer free. Sí. Ahora no tienes cáncer. Ahora estás libre de cáncer. Entonces, ahora simplemente lo que hacemos es intentar prevenir que pueda volver el cáncer. Ya. 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 No hay muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda en curarse más o menos todo? Si puedo hacer deporte ya en un mes o… Bueno, ahora con la quimio no voy a poder, pero bueno, por saber. Sí, y aunque estés con la quimio vas a poder hacer algo de ejercicio. Ten en cuenta que a partir de las ocho semanas de la cirugía, pues ya puedes ir haciendo… A ver, a partir de las cuatro semanas tú puedes lo que decíamos y caminar desde el principio. Pero lo que son ejercicios abdominales, levantar pesos, etcétera, etcétera, a partir de las ocho semanas de la intervención. Vale. Vale. ¿Luego yoga o correr o eso también a partir de las ocho semanas o la bici? Yoga, si no es muy intenso, a partir de las seis semanas y gradualmente vas a ir incrementando la intensidad. Vale, vale. Muy bien. Vale, ya estoy yo más tranquila porque, claro, como te dan así dolorcito y eso, pensaba, digo, ay, a ver si tengo ahí algo, no sé qué… No, no, no. Y… Es normal de la operación. Ya verás cómo te vas a ir recuperando, lo importante es eso, que sigas ganando peso o al menos que tengas el peso estable, sobre todo que no pierdas peso, ¿vale? Vale. Que te sigas nutriendo muy bien y empezar la quimio cuanto antes… Muy bien. Pues lista, entonces. Bueno, me alegro mucho de veros a las dos. Igualmente. Ya. Igualmente. Ya. Que no te lo iba a decir, ¿eh? Hace tres meses. Sí. La verdad es que sí. Que la situación ha cambiado ahora un montón. Sí. Y ahora… Me gusta mucho veros sonreír tanto. Sí. Y veros tan contentas. Sí. Y nada. Nos veremos… Nos veremos pronto. Avísame. Avísame cuando empieces la quimio, ¿vale? Vale. Y vamos hablando y vamos organizando. Vale. Y te mandamos los marcadores también, ¿no? Sí, sí. Voy a hacerlo ahora. Bueno, me alegro muchísimo de veros. Igualmente. Muchas gracias. Venga, gracias. Venga, gracias. Tú también. Venga, yo. Y esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Un beso a cuidaros. ¡Lo hemos conseguido! ¡Uh!